Porque para detener esta revolución cubanísima, tiene que morir un pueblo entero, y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne, y desde que hay menudos pedazos, se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, las cabrán de tender, toño.